Uh, 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 yeah Todos juntos vamos ya a bailar con este compás Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando flores se descansa, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, derecha Un, dos, un, dos, tres, menea Un, dos, un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, un, dos, tres, fíjala Un, dos, dos, tres, arriba Un, dos, tres, mamá Y ahora que sabes bailar, animate a conquistar Todo el mundo es para vos, es tu hora de soñar En la calle, en la oficina, en un bar en cada esquina Cuando flores se descansa, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, hey, derecha Un, dos, tres, menea Un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, uh, ajo Un, dos, tres, izquierda Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, bam, bam ¡Gracias!